Hola de vuelta amigos a Gol México. El encuentro fue el primero entre ambos líderes desde que Arevalo asumió el poder el pasado 14 de enero y la reunión ocurre poco después de una cumbre regional en Ciudad de Guatemala, en la que también participó Estados Unidos, donde se definieron prioridades de trabajo en materia migratoria, un tema vital en la región que también fue tratado. El presidente de México, Andrés Manuel López Sobrador y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arevalo, dialogaron este viernes en la ciudad de Tapachula, frontera de ambos países, sobre seguridad, migración y con mayor énfasis la ampliación de los trenes maya e interoceánico, impulsados por el mandatario mexicano hacia el vecino país del sur. El encuentro fue el primero entre ambos líderes desde que Arevalo asumió el poder el pasado 14 de enero y la reunión ocurre poco después de una cumbre regional en Ciudad de Guatemala. La prensa guatemalteca se mostró muy emocionada sobre este acontecimiento. Escuchemos. Interoceánico, una nueva competencia para el canal de Panamá. El tren del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una línea férrea que recorre la parte más angosta de México y vuelve a ser una alternativa para el comercio marítimo mundial ante la crisis hídrica que afecta el canal panameño. Ahora bien, los datos claves de este proyecto son, primero que el tren interoceánico podría cruzar 303 kilómetros de costa a costa en unas 6 horas y una capacidad de mover una carga equivalente a 1.400.000 contenedores al año. Segundo, el corredor revivirá kilómetros de antiguas vías entre los estados de Veracruz y Oaxaca. ¿Y cuáles son las ventajas del tren? México podría bajar las tarifas ya que la inversión de este proyecto se pudo reducir puesto que las vías férreas ya estaban construidas, lo cual lo haría más competitivo. Asimismo, la localización del corredor mexicano sería más cercana a la ruta entre Asia y la costa este norteamericana. Además, este proyecto trae consigo la construcción de una plataforma logística modal, fabricando infraestructura, parques industriales, almacenes, fábricas y generación de empleo. Respecto al factor económico, fuentes del gobierno indican que solo con los cinco primeros polos de desarrollo se prevé una inversión privada de 7 mil millones de dólares y que brindarán subsidios fiscales para las empresas instaladas. En cuanto a las desventajas, el tiempo ahorrado podría volverse a perder considerando los tiempos de carga y descarga. Por otra parte, la ruta es mucho más ancha que los 82 kilómetros del canal. Esto crea desventaja puesto que Panamá cuenta también con vías para los clientes que prefieren esa opción en lugar de cruzar directamente en barco, lo que suele demorarse entre 8 a 10 horas. De igual forma, los riesgos incluyen posible delincuencia, bloqueos de vías y susceptibilidad de exprir desastres naturales, por lo que México deberá garantizar la seguridad. En conclusión, la alternativa del tren del Istmo actualmente no es competencia directa para el canal en términos económicos, pero sí resulta un complemento. Se calcula que el corredor podría mover hasta 1% del PIB mundial y también será un beneficio para una de las zonas con mayores índices de pobreza, impulsando el desarrollo económico, llevando infraestructura e inversión. ¿Y still? ¿Qué opina de este proyecto? El corredor transístmico es un espacio con potencial enorme. Calculamos que el 1% del PIB mundial se pueda mover por ahí, con 17 polos de desarrollo a lo largo del corredor. Por ahora ya vemos inversiones de empresas de diferentes partes del mundo y hay delegaciones de inversionistas que están poniendo el ojo, comentó Fernando Coutinho, presidente de la Intercontinental Chamber of Commerce. Destacó que el corredor se ve como la competencia del Canal de Panamá, al ser una vía terrestre y no lidiar con problemáticas por falta de agua. La posibilidad de atraer inversión extranjera que no atiende México. Primero recordemos que es nearsharing. Es cuando las empresas trasladan parte de sus operaciones comerciales o de producción a países cercanos de su lugar de origen. Esto es una tendencia mundial. Ahora bien, México es uno de los líderes del nearsharing en el hemisferio, sin embargo enfrenta una escasez de agua, electricidad y espacios disponibles en los parques industriales, algo que espanta a posibles inversionistas. Empresas que no encuentran cabida en territorio mexicano ya analizan opciones para relocalizar sus plantas o fábricas. En Centroamérica, por su cercanía, se vuelve una alternativa. Bese a tener industria menos desarrollada en comparación con otros países, es una opción para los inversores, aunque cabe mencionar que cada país en la región tiene sus propias ventajas. Costa Rica y República Dominicana son las primeras opciones porque tienen niveles de inventario que triplican a Guatemala, a pesar de tener un volumen comercial menor. Para tomar una ventaja competitiva, el país debería implementar estrategias de atracción, de inversión y capitalizar esta enorme oportunidad. Para esto se requiere un trabajo en conjunto de los actores públicos y privados. Además, aquí desde hace años se vive una época de oro en los espacios industriales. Sus precios de renta por metro cuadrado son favorables, lo que hace que nos hacen más atractivos. Guatemala es un lienzo en blanco al contar con espacios para la construcción de parques industriales. Estos se pueden adaptar a las necesidades específicas de las compañías, algo que no pasa naturalmente entre esa rinca y dominicana porque tienen mercados más maduros. El sector inmobiliario guatemalteco tiene gran chance de atender inversionistas no atendidos en México con espacios funcionales para sus operaciones. Sin embargo, como país debemos apresurarnos a mejorar de una vez la infraestructura. Caso contrario, la inversión extranjera terminará en manos vecinas junto a los miles de empleos bajo su brazo. De acuerdo con Banco de México, en el tercer trimestre de 2023 la actividad económica de la región sur creció 4.7% anual. Un índice por encima de 3.2% en el norte, 2.9% en el centro, 3.3% en el centro norte e incluso por arriba del índice nacional que cerró en 3.3%. En este desempeño positivo han contribuido actividades terciarias como el comercio y el turismo. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta pronto. Chau chau.